Nuestras vidas han cambiado y no ha sido fácil para nadie. Por eso, hoy más que nunca, cuidemos nuestra salud. Primero me pongo mi mascarilla. Luego salgo y la uso correctamente. Cuando llego al mercado, primero respeto la distancia. Y después hago mis compras ordenadamente. En el paradero, primero respeto la distancia en la cola. Luego subo al bus y nunca voy parado. Pongamos en práctica estas nuevas conductas que hemos aprendido por nuestra salud y la de los demás. Por eso siempre y en todo lugar. Primero mi salud. Primero mi salud. Primero mi salud. Gobierno del Perú. El Perú primero.